Es Abaddon. Uriel ha dirigido a la Guardia Infernal contra él. Es lo que prediviste. La Guardia Infernal caerá. Ángel de la Muerte, ayúdame una última vez. Me confundió con... otra persona. Ella le amaba. Y creo que él también la amaba. Desde hace mucho tiempo, antes de todo esto, tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo y murió por ello. Harás tú lo mismo. El cielo te busca. El infierno te odia. A la creación no le importa si vives o mueres. Únete a mí, guerra. Te elevaré como se eleva una gran espada. Y destrozaremos a nuestros enemigos. El botín de mil victorias será tuyo. O sirve a la justicia de un consejo corrupto. Y a un creador que abandona a sus fieles. Te propongo una elección, jinete. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Elijo lo que una vez un cobarde no pudo. ¡Suscríbete al cielo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias obligado! Tú me has obligado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Pero lo sabías. Sabías lo que iba a pasar. Lo que iba a hacer. Por eso me perdonaste. No. ¿Y por qué? Porque no quería que el último honor que le quedaba al cielo muriera con su campeón. ¡Pero, no! ¡Deudas saldadas! Nicausal puede que me obligue a elzar mi espada contra ti. Si ese día llega. No dudaré. ¡Te buscaremos! ¡La ciudad blanca por descortado! ¡El Consejo! ¡Y habrá otros! ¿Prefieres hacer la guerra solo? No. Solo no.